¡Fuego! ¡Line Letts! ¡Eh! 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 Le di hasta abajo y se le vio el chistro ¡Eh! No me acabaron que mis ojos han visto A mi tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres el problema y yo amo los conflictos Y dices ¡Uh! Ella le di hasta abajo y se le vio el ¡Uh! De todas sus amigas, ella es la que va ¡Uh! Nos pasó por el agua y codimos ¡Uh! ¡Uh! Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Qué? ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley ¡Ey! Ella tiene la salsa como Ruben Blade ¡Ey! ¡Ey! Siempre oye y nunca fake ¡Ey! ¡Súper! Le tiran y no le dan Siempre ha sido así, esa es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán ¡Ey! Ella tiene el trevo y anda con su clan ¡Vengan, van! ¡Uh! Ella la dio hasta abajo y se le vio el ¡Uh! De todas sus amigas ¡Ey! No me acabaron que mis ojos han visto A mí tú eres un talent como los de TikTok Tú eres un problema y llamo los conflictos Y dice ¡Uh! Ella la dio hasta abajo y se le vio el ¡Uh! De todas sus amigas Ella la quema ¡Uh! Nos pasó por el agua y tú dijimos ¡Uh! ¡Uh! Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cг-cg Pabó de dañar el sistema Que sacaste problemas, problemas Que ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cg-cg Cg ¡Uy! Aquí nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Cheja Perreando Perreando Perreando, 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 perreando Con Tijuana